¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos y bienvenidas aquí a un nuevo vídeo con tu coreana favorita. Si no me conoces todavía me presento rápidamente. Yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago vídeos en español sobre la belleza, la cultura coreana y muchos otros temas que te pueden interesar. Así que los invito a suscribirse aquí en mi canal para que puedan ser parte de esta linda familia y ustedes, ustedes sean los primeros en ver mis nuevos vídeos. Hoy en este vídeo les quiero compartir mis secretos para la piel, pero especialmente para aclarar el tono de la piel. Sí, sé que muchos de ustedes están interesados en este tema, me lo han pedido muchísimas veces, así que hoy les voy a estar revelando todos los secretos, todos los tips que he descubierto a lo largo de mi vida. Nosotros nacemos ya con un color de piel y ese es nuestro tono de piel original, natural. Con el paso del tiempo, dependiendo del estilo de vida, de la alimentación, en verdad de muchos factores, también el color puede cambiar. Cuando no tenemos un buen cuidado facial, un buen skin care, no nos cuidamos la piel y no nos aplicamos bloqueador solar, no comemos bien, etcétera, etcétera, puede ser que la piel se vuelva más oscura, sin vitalidad, así más opaca. Lo que hoy les voy a enseñar son unos trucos que pueden aplicar en sus casas, métodos caseros. Todos estos métodos que les voy a enseñar hoy salen de mi experiencia porque yo cuando era más pequeña tenía la piel un poquito más oscura. De verdad, créanme, muchos piensan que los orientales siempre tienen la piel clara, nacemos así, sí, pero no. O sea, no todas las personas, cada persona tiene diferente tono de piel, diferente estilo de vida, alimentación, etcétera, etcétera. Y en mi caso fue que yo era una niña muy rebelde cuando era pequeña, que me gustaba mucho salir a jugar con mis amigos sin cuidarme la piel, sin aplicarme bloqueador solar. No tenía una buena rutina de skin care, así que de pequeña, la verdad, no. No me cuidaba mucho la piel hasta que poco a poco con el tiempo ya comencé a cuidarme, a hacerme mi skin care, mi rutina hasta el día de hoy. Así que quédense hasta el final de este vídeo si quieren aclarar la piel como piel de bebé, como potito de bebé. De verdad, con el paso del tiempo la piel se vuelve más opaca, más oscura por muchos factores, especialmente la piel del rostro porque es la parte que está más expuesta, siempre está como expuesta. Voy a dar un ejemplo más fácil, por ejemplo, porque decimos potito de bebé. Cuando se refieren a una piel perfecta, piel muy suave, con vitalidad, hermosa, decimos potito de bebé. No sé si ustedes también usen esta frase, yo sí. Bueno, es una zona que no está expuesta, o sea, no andamos exponiendo. Por eso generalmente siempre la piel de esa zona está suave. A ver si se lo toca. En cambio, el rostro es la parte donde siempre está expuesta, así, expuesta para todo el mundo. Por eso también recibe muchos estímulos del exterior y suele descuidarse más. Es por eso que necesita un cuidado especial. La primera forma y la más importante es una buena limpieza facial. Creo que un 80% de la mayoría de problemas de piel se puede solucionar con esto, con lavarse bien la cara. Cuando no tenemos el rostro limpio, ahí comienzan a acumularse las suciedades, las impurezas, especialmente mujeres. Si se maquillan, como yo, los restos del maquillaje también, que no se han quitado perfectamente, quedan ahí acumulándose en la piel y eso produce el sebo, la aparición del acné, causa muchísimos problemas de la piel. Y también tiene mucho que ver con el tono de la piel, con el aspecto. Si no tenemos una buena limpieza facial, una buena rutina, la piel se vuelve más opaca, pierde su vitalidad. Entonces, eso también hace que la piel se vea más oscura. Ya, Hanna, te entiendo que es importante la limpieza facial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me lavo el rostro? Hay que saber lavarnos el rostro. Hay mucha diferencia entre lavarse el rostro así simplemente y lavarse bien. Aunque creo que la mayoría ya sabe cómo es una limpieza facial correcta, que debemos utilizar un limpiador facial. Cada piel es diferente, entonces para cada persona puede ser diferente producto. Pero generalmente les recomiendo que tengan una rutina de doble limpieza facial. Esto ya es muy famoso en Corea, el double cleansing, que es la doble limpieza facial. Es empezar la limpieza con un producto. Puede ser un limpiador en aceite o en bálsamo, dependiendo del producto y de la marca. Empezamos con la limpieza, nos enjuagamos con agua y empezamos la segunda vuelta. La segunda limpieza facial con otro producto. Les recomiendo que busquen un producto que les haga bien a su piel de ustedes. Porque como dije, cada uno tiene diferente piel. Uno puede tener piel grasa, piel mixta, piel seca o tal vez piel sensible. Los que tienen piel así muy sensible tienen que tener un poquito más de precaución, más cuidado para elegir un producto. Y hay una forma especial de lavarnos el rostro para poder aclarar el tono de la piel. Empezamos a lavarnos el rostro con agua tibia. Pasamos agua fría. Otra vez volvemos a agua tibia. Pasamos agua fría. O sea, otra vez. Empezamos con agua tibia. Y de agua tibia pasamos a lavarnos con agua fría. Esto se repite por tres veces. Les va a cambiar la piel. Les va a ayudar muchísimo porque ayuda con la circulación sanguínea del cuerpo. ¿Y qué tiene que ver la circulación sanguínea con la piel? Sí, cuando mejora la circulación interna, la circulación sanguínea de la piel, vamos a poder mejorar el aspecto. La piel que se veía cansada, opaca, media oscura. Todo eso se puede mejorar mucho con este método de limpieza facial. De hecho, desde hace bastante tiempo, esto ya es un método bastante famoso en los países orientales, especialmente en los spas, en los centros estéticos en Corea, que van las estrellas, los idols, las personas así famosas. Bueno, para ir a esos centros estéticos especiales es muy costoso, como ya sabrán. Pero podemos aplicarlo así, así de sencillo en casa. Simplemente cuando te estás lavando la piel, cuando estás en tu limpieza facial, puedes aplicar este método de lavarte el rostro con agua tibia y luego pasar a agua fría. Número dos es masajear. El masaje ayuda también mucho, mucho, mucho a activar la circulación sanguínea. Y como ya les dije, la circulación sanguínea tiene mucho que ver con el tono de la piel, el aspecto de la piel. Hay muchas formas de hacer masajes faciales en casa. Pueden ser con las manos, obviamente bien limpias. Primero tienen que lavarse bien, bien las manos para hacer masajes faciales, porque si no, imagínense. Acné, grano. No. O también pueden ser con instrumentos especiales para masajes faciales. O también para los que dicen, no, qué flojera, yo no me hago masajes faciales en casa, yo voy a un spa, a un centro estético. También pueden ir a un centro estético donde les haga sus masajes faciales. Pero como les dije, este es un video de tips para hacerlo en casa, de forma más sencilla, con mínima inversión, mínimo gasto. Ahora podemos encontrar en internet también muchos métodos de masajes faciales, masajes linfáticos para activar la circulación sanguínea. Solo tengan en cuenta que las manos estén súper, 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 súper limpias. Y también un tip al momento de hacer masajes faciales, es que lo hagan cuando están en su tiempo de skin care, para evitar estimular mucho la piel. Porque especialmente el rostro, la piel es muy sensible. Así que si simplemente comenzamos a masajearnos así fuerte, vamos a irritar mucho la piel. Así que necesitamos la ayuda de un producto como una crema, una loción, algo que pueda calmar la piel también. Número tres es el skin care, el skin care básico. I still need to recover from another lover. Would you be here for me? Never met your parents, not even your mother. But let's see where this leads. What should we do tonight? What if this breaks your little heart and mind? What should we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me. Running through evergreen. Pretty blue jeans and me. Súper importante tener una rutina, una buena rutina de skin care. No podemos evitar esto. Ya sé que muchos tienen flojera, que pereza, que flojera de hacernos nuestro skin care. Pero es de verdad muy importante. Si quieres tener una buena piel, al menos mínimo debes tener tu skin care básico. Básico, básico. Limpieza facial, hidratar. O sea, la rutina básica, eso sí o sí tienes que tener. El número cuatro es consumir mucha vitamina C. Ya es muy famoso que la vitamina C tiene funciones potentes para aclarar el tono de la piel. Por eso es que encuentran muchos productos que dicen que contiene vitamina C. Pero es importante consumirlo también. O sea, comer. Naranja, mandarina, especialmente las frutas contienen mucha, mucha vitamina C. Así que hay que volvernos fruteros. Hay que comer bastante fruta. Esto sí para mí es algo muy fácil porque a mí me encantan las frutas, de verdad. Tomar jugo de naranja, jugo de naranja natural. Natural, no procesado. Procesado es como poquitísima naranja y es más azúcar. Así que pueden prepararse en casa también. Y aparte, aparte de los alimentos, les quiero recomendar también que consuman vitaminas. O sea, vitamina C que ya viene así como en cápsula o en polvo en diferentes presentaciones. O porque nuestro cuerpo no puede absorber 100% todos los nutrientes de los alimentos. Por eso vamos al baño. Las vitaminas que ya vienen así hechas, fabricadas en cápsula o en polvo, son como así más concentradas. Entonces nos va a ayudar con un mejor efecto. Y he notado que en Corea de verdad consumimos muchísima vitamina. Vitamina C, vitamina D, zinc, hierro, omega, própolis. No sé, un montón de vitaminas de verdad. Todas las personas, no solo los mayores. Desde jóvenes tenemos la costumbre de consumir mucha vitamina. Pero note que en Latinoamérica no tienen mucho esa costumbre. No consumen mucha vitamina. Muchos piensan que comiendo bien, consumiendo los alimentos es suficiente. Pero a veces no. No podemos absorber todos los nutrientes. Y aparte hay cuerpos que no absorben bien los nutrientes. Y por eso existen las vitaminas. Entonces recuerden consumir vitamina y especialmente vitamina C para aclarar el tono de la piel. Y ahora sí, el último, último tip, último secreto. Hidratarnos. Es muy importante la hidratación. Cuando hay déficit de hidratación en la piel, cuando la piel no está suficientemente hidratada, cuando está seca, la piel se ve más opaca, más oscura, más muerta, así. Entonces, para recuperar la vitalidad, el tono de la piel, va a ser obviamente muy importante recuperar esa hidratación. Empezando desde tomar bastante agua, ya esto está de más hablar. A mí también me cuesta bastante. A veces cuando estoy trabajando o cuando estoy ocupada, me olvido de tomar agua. Pero es muy importante. Dicen que cuando sentimos sed, cuando sentimos que tenemos sed, eso ya significa que falta hidratación en nuestro cuerpo. O sea, hay que evitar que lleguemos a ese punto. Antes de sentir sed, siempre tenemos que estar hidratándonos. También, si ustedes ven las series coreanas K-dramas, habrán visto siempre esta escena. Así que se ponen rodajas de pepino en la piel. Esto es un método antiguo, antiguo, muy famoso desde hace bastante tiempo. Porque el pepino es un alimento lleno de agua. Casi todo el pepino está formulado de agua. Entonces, es una excelente fuente de hidratación. O incluso mascarillas caseras. Mascarillas de pepino, por ejemplo. Para mayor efecto, para que sea mucho mejor, pueden licuar pepino, harina y un poquito de miel. Tres cosas lo licúan y se aplican como si fuera una mascarilla. Eso de verdad es genial. Bueno, sí. Eso fue todo. Esos fueron mis secretos, mis tips para poder aclarar la piel, recuperar el tono original de piel. Botito de bebé. En casa, sin mucho esfuerzo, sin gastar mucho dinero, sin hacernos mucho problema, sin hacernos bolas. Espero que les sirvan estos tips que de verdad les comparto así con muchísimo cariño para ustedes. Espero que les ayude y que se hayan divertido también conmigo en este video. Muchísimas gracias por verme hasta el final. Los quiero un montón y yo me despido aquí. Nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. En el próximo video de Tu Coreana Favorita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!